Kim Jong-un En la provincia rusa de Amur, este. Rusia se ha erigido hoy en defensa de su soberanía y seguridad nacionales para hacer frente a las fuerzas hegemónicas que se le oponen. Deseamos continuar desarrollando nuestras relaciones. Siempre hemos apoyado y seguimos apoyando todas las decisiones del presidente Vladimir Putin y del gobierno de Rusia, declaró Kim Jong-un. El líder norcoreano manifestó la esperanza de que Corea del Norte y Rusia estén siempre juntos contra el imperialismo, fomentando la soberanía nacional. «Estoy seguro de que nuestro encuentro marcará otro hito en el camino hacia un nuevo nivel de los vínculos bilaterales», expresó. El líder norcoreano destacó que las relaciones con Rusia son la primera prioridad para su país. Señaló también que son numerosos los ámbitos para fomentar las relaciones, particularmente la política, la economía y la cultura. Kim Jong-un también agradeció al presidente por la invitación y subrayó que su visita llega en un momento muy importante. A su vez, Putin recordó que fue Rusia el primer estado en reconocer a Corea del Norte. El mandatario ruso destacó que la reunión se celebra en un momento especial. Hace poco Corea del Norte celebró el 75 aniversario de su fundación. «Nuestro encuentro tiene lugar en un momento especial, el 75 aniversario del establecimiento de las relaciones diplomáticas entre Rusia y Corea del Norte, y nuestro país fue el primero en reconocer a la República Popular Democrática de Corea», declaró Vladimir Putin. «Tenemos que hablar sobre la cooperación económica, cuestiones humanitarias y la situación en la región», agregó. Desarrollo de la industria espacial. Putin enfatizó que Rusia está orgullosa del desarrollo de la industria espacial en el país. «Estimado señor presidente, estoy muy contento de verle de nuevo y de recibirle en Rusia. Esta vez, como habíamos acordado, en nuestro cosmódromo Vostochnyi. Estamos orgullosos del desarrollo de esta industria en nuestro país. Esta es nuestra nueva instalación», apuntó. «Expresó su esperanza de que tanto el líder de Corea del Norte como sus colegas disfrutarán de una interesante visita al cosmódromo. Los mandatarios se comunicaron con la participación de los miembros de la delegación y continuaron las negociaciones cara a cara. La agenda del Día de la Cumbre Ruso-Coreana incluye la cooperación bilateral, la cooperación comercial y económica, el debate de asuntos regionales y los principales problemas internacionales. El mandatario asiático llegó al cosmódromo en un tren y fue recibido por Putin a su llegada. La ceremonia de encuentro tuvo lugar en la entrada principal del edificio de ensamblaje y pruebas de vehículos de lanzamiento. Se trata de la segunda visita de Kim Jong-un a Rusia. La primera vista tuvo lugar en abril de 2019 y fue realizada por tradición usando un tren blindado. En aquella ocasión, el líder de Corea del Norte se limitó a visitar la ciudad de Vladivostok y se reunió con el presidente de Rusia en el recinto de la Universidad Federal de Extremo Oriente. La titular de un servicio médico de Ucrania admite enormes pérdidas en el frente. Durante una entrevista con medios ucranianos, la jefa del servicio médico de la unidad nacionalista Lobos de Davins y de las Fuerzas Armadas del gobierno de Kiev, Alina Mihailova, reconoció la difícil situación que se vive en el frente de batalla. «Estamos sufriendo grandes pérdidas. Lo que está sucediendo ahora en el frente es algo que no se leerá en las noticias», sentenció la funcionaria militar. Mihailova añadió que por primera vez en su vida estaba dispuesta a dejarlo absolutamente todo y hablar con cualquiera para que su batallón sobreviviera. También admitió que no hay perspectivas de una victoria ucraniana en un futuro próximo. «La población está muy tranquila con las declaraciones de que hoy o mañana habrá victoria. No sucederá hoy, ni mañana ni, lamentablemente, dentro de un año», concluyó. Durante su participación en la sesión plenaria del 18º Foro Económico Oriental, este 12 de septiembre, el presidente ruso, Vladimir Putin, indicó que la contraofensiva ucraniana no logró sus objetivos, pero sí se produjeron pérdidas que ascienden a 71.500 efectivos de su lado. «Ucrania está llevando a cabo la llamada contraofensiva. Pero no hay resultados. Hay grandes pérdidas. Desde el inicio de la contraofensiva las bajas ascienden a 71.500», afirmó el mandatario. En sus palabras, un total de 543 tanques y 18.000 vehículos blindados de distintas clases de las Fuerzas Armadas de Ucrania han sido destruidos durante la Operación Militar Especial Rusa. En cuanto a la posibilidad de poner fin a las hostilidades, indicó que su país no puede hacerlo mientras Ucrania siga con su contraofensiva. El Kremlin lanzó su operación militar especial en Ucrania en respuesta a la solicitud de las repúblicas populares de Donetsk y Lugansk, previamente reconocidas por Moscú como estados soberanos, para que se les preste ayuda frente al genocidio por parte de Kiev. Según Putin, la contraofensiva ucraniana, que comenzó el 4 de junio, no se estancó, sino que fracasó. Gracias. 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 Gracias.